Tanto Noris Mercedes Vázquez, Tavares Madre, como Giancarlos Martínez, hijo, se presentaron a poner la denuncia de la estafa en la Fiscalía de la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional, con una foto en mano de la supuesta estafadora a quien le hacen un llamado de devolverles la yipeta y más de 900 mil pesos, la cual les fueron entregados. Y por vía de él nosotros le entregamos ese vehículo y le entregamos dinero, porque ella supuestamente iba a conseguir una herencia, entonces supuestamente ella necesitaba ese dinero para pagar impuestos y ella, el primo de mi esposo, se hizo garante a ese dinero y a la yipeta y hoy él dice que no es responsable de nada de eso, ella se desapareció, la buscamos, pero escondió delante con ustedes y con la justicia la vamos a encontrar. ¿Y qué es ella del primo de su esposo? ¿Tienes pareja? Amiga, supuestamente amiga. ¿Y cómo ustedes le entregaron esa yipeta tan fácilmente a una amiga? Por la confianza del primo. Ella tiene otra familia estafada, pero esa familia no ha logrado conseguir la información a ella, por eso que yo no tuve que agarrarla, pero nosotros sí la vamos a agarrar a ella. Romeri, si tú me estás viendo, te estamos buscando. Estos aseguran que la supuesta estafadora es reincidente en el hecho, por lo que solicitan de las autoridades competentes sea buscada, ya que desde que le entregaron el dinero y el vehículo, se desapareció sin dejar rastro alguno. Noticias 55, Marisela Gutiérrez.